Los que se meten al judeo-mesianismo, ellos empiezan, muchos de ellos, empiezan a creerse que son judíos, siendo gentiles. Lo que se aplica a una persona que no es de nacionalidad judía de las escrituras, en el Nuevo Testamento, es lo que la Biblia llama a los gentiles a ser, los no judíos. Y en Latinoamérica, mucha gente tiene un complejo de que es judío. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, yo soy Julián Musa. Antes de pasar al contenido que te traemos en este video, quiero pedirte que si eres uno de aquellos que todavía no te has suscrito a nuestro canal, por favor lo hagas. Para que así puedas recibir inmediatamente los contenidos que de manera constante publicamos. Así como también nos ayudes a llegar a más personas por este medio que tiene la finalidad de orientar y edificar vidas. Muchas gracias por pasar por aquí y ya te dejo el video. Un movimiento relativamente moderno, conocido como el judaísmo mesiánico, combina creencias judías y cristianas. Los judíos mesiánicos buscan retener su herencia judía y seguir un estilo de vida judío, mientras que al mismo tiempo abrazan la teología cristiana, aceptando a Jesús como su Mesías prometido. El judaísmo mesiánico, en su forma actual, es un desarrollo relativamente reciente. El movimiento moderno traza sus raíces a Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Comenzó como un movimiento con el propósito de evangelizar a los judíos, para que aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos hablando de que en sus orígenes la idea fue poder alcanzar con el evangelio a personas que eran de nacionalidad judía. Esa fue la intención inicial de personas que eran judíos, que se convertían a la fe cristiana. Era evangelizar a los judíos. Exacto. Desde entonces, los judíos mesiánicos son conocidos como los judíos que aceptan a Jesucristo como el Mesías. Pero como son judíos, conservan un estilo de vida judío. Después de la conversión, continúan observando fiestas, rituales y costumbres judías. La teología tiende a variar ampliamente entre los diferentes grupos de judíos mesiánicos, y es una mezcla de tradición judía y cristiana. Hoy en día, muchos cristianos ven al judaísmo mesiánico como una rama del cristianismo, ya que sus adherentes aceptan creencias clave de la fe cristiana. Sin embargo, lo que estamos viendo y Latinoamérica nos debe hacer dar una pausa, y debemos considerar algunas de sus enseñanzas y prácticas para ver si concuerdan con las Escrituras. Los judíos mesiánicos judaizantes tienen algo notable en sus enseñanzas, y vamos a enfocar la mayor parte del video en este error, y es que enseñan que todos los cristianos debemos observar la ley mosaica. Su doctrina fundamental que todos los judíos mesiánicos abrazan, es que promueven y fomentan que el verdadero creyente debe de observar y debe de cumplir la ley mosaica. Es un volver a la ley. Tenemos que conocer y entender el contexto histórico, cultural y gramático de la Biblia para interpretarla de una manera correcta, y poder llegar a una conclusión bíblica en cuanto a la vida práctica y la obediencia a ciertas ordenanzas y tradiciones. Es un volver a las 613 legislaciones comprendidas, que están divididas en tres categorías, las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral de Dios. Entonces, es un volver a eso. Y aquí empezamos a ver el peligro mayor que vemos con el movimiento judío mesiánico. Detrás de esa enseñanza está su creencia que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, se ha paganizado. ¿Qué hemos vuelto al mundo y que es necesario volver a nuestras raíces? Decir que el creyente tiene que volver a las raíces del judaísmo para agradar a Dios y a guardar las 613 legislaciones de la ley que nadie la puede guardar, eso es una herejía de marca mayor. Y eso no es odiar, amamos al pueblo judío y damos gloria a Dios porque muchos judíos se han convertido a Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respeto? Encontramos que Pablo escribió la carta a los Gálatas, principalmente para refutar a los judíos que querían obligar a los gentiles a guardar la ley mosaica. Gálatas tiene 6 capítulos que nos ayudan a ver lo errado que está este movimiento. Esta epístola es muy interesante porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ataca de manera directa a personas judías que querían que los gentiles volvieran a guardar la ley. Lo mismo que está pasando con el judío mesianismo. Que nosotros leemos, o sea, una manera como se utiliza el nombre de estas personas es llamarle judaizantes. Eso está desde los tiempos, desde el primer siglo de la era cristiana ya se veía como personas judías querían que los gentiles guardaran la ley, se circuncidaran y abrazaran aspectos del judaísmo. Algo que el apóstol Pablo confrontó de una manera contundente en la epístola de los Gálatas, atacó eso fuertemente. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando entendemos la enseñanza de Pablo aquí en Gálatas y cuando aplicamos una interpretación bíblica, entendiendo el contexto histórico y cultural, debemos tomar en cuenta las tres facetas de la ley de Dios y su propósito. Entonces, algo que hay que entender aquí desde una perspectiva de lo que fue el nuevo pacto y la revelación por medio de Cristo. La Torah, la ley, se divide en tres aspectos. Leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales eran sombra de lo que venía. Ahí están las fiestas y las festividades y toda esta parte, las ceremonias, parte litúrgica y todo esto. Eso ya se cumplió cuando Cristo vino. Las leyes civiles que muestra la Torah, la ley, tenían que ver con el pueblo de Israel exclusivamente y tuvieron su cumplimiento con el pueblo de Israel previo a que viniera el Mesías. O sea, eso no aplica a los creyentes hoy día. O sea, ya nosotros vemos como, por ejemplo, el cristiano, había leyes que decían, por ejemplo, que si un hijo irrespetaba a sus padres, podían matarlo. Nosotros, eso sería un pecado cuando un hijo nos falta respeto, hacerle eso, porque esas leyes no pertenecían a nosotros. ¿Cuál sí ha perdurado y cuál sí ha sido impregnada en el corazón del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo? La ley moral de Dios, los diez mandamientos. Esa sí ha trascendido y ese es el espíritu real de la ley que vemos como Cristo más adelante, hablando de que la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, se resume en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 2.21, Pablo declara, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la gente se pudiera salvar por la ley, no habría necesidad del sacrificio, no habría necesidad de que Cristo se sacrificara por nosotros. Pablo tenía que reiterar continuamente, una y otra vez, que la salvación no viene a través de guardar la ley. Ningún hombre puede agradar a Dios, ningún hombre puede alcanzar la salvación. Nadie puede ser hecho justo cumpliendo la ley, y si intentamos hacerlo como estos judaizantes, entonces hemos caído de la gracia como Pablo menciona en Gálatas 5.4, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora estamos bajo lo que la misma Biblia dice es la ley de Cristo, Gálatas 3.23 al 25 dice, Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Y Romanos 10.4 menciona que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en Hebreos 10.16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Dios ha puesto su ley en el corazón de cada creyente, y nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para guiarnos en toda justicia, pero es conforme al Espíritu y no conforme a la ley, eso es lo impactante de vivir bajo el nuevo pacto. Pablo dice que la ley es buena y santa, pero lo dice, no porque nos salva, sino porque nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un salvador. El hombre recibe la salvación por la pura gracia inmerecida de Dios, a pesar de que es pecador y no tiene la habilidad de guardar la ley. Efesios 2.8 y 9 aclara el punto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué hicimos este video? ¿Acaso es porque solamente queremos atacar a otras religiones? No, es porque nos preocupan los que no son firmes en su fe y pueden caer presos de estas falsas doctrinas fácilmente. En el plan de Dios, Dios estableció que los judíos que se convierten a Cristo, si ellos desean disfrutar de su herencia cultural, dándole su justa dimensión, los judíos de nacionalidad judía, que lo hagan. Pero los gentiles que no son judíos, que dentro de sus culturas sean sal y luz. O sea, si usted es judío de verdad y usted quiere celebrar cosas y recordar cosas, eso no es antibíblico, siempre y cuando le dé su justo lugar. Ahora bien, el querer decir que nosotros estamos pecando, si no lo hacemos, ahí es donde está el problema. Y eso es lo que te dice el judío mesianismo. Aunque claro está, hay varias vertientes, hay personas que se consideran evangélicos y han abrazado algunas cosas, pero es un camino errado porque es volver al cumplimiento de la ley, algo que bíblicamente es incorrecto y la ley no salva a nadie.